Trujillo, ella tiene 16 años, es de la institución educativa 5127 José Olaya, proviene de una familia de seis miembros, padre, madre y tres hermanos de 12 y también 17 años. Su vivienda de madera está ubicada en el asentamiento humano José Olaya. Su padre trabaja como chofer y su mamá es ama de casa. Ella tiene el sueño de estudiar Derecho o Educación Inicial. Un aplauso fuerte para Thalía y su gran esfuerzo. El Presidente de la República hace entrega de la beca integral a la señorita Thalía Cadillo Trujillo que estudió en la institución educativa José Olaya de Ventanilla. Ella proviene de una familia muy humilde, su padre es transportista, chofer y su madre es ama de casa. Invito ahora a Karen Sammy Cirilo Guamán de la institución educativa 4021 Alcides Carrión. Ella vive en Casa de Madera en el asentamiento humano Parque Porcino. Su familia la componen su mamá y sus dos hermanitos. Su madre se gana la vida lavando ropa y limpiando casas. Ella tiene el sueño de estudiar periodismo en nuestro país y ejercer esta carrera tan bonita. Ahora toca el turno a Karen Cirilo Guamán, una joven que vive en Ventanilla. Ella estudió en la institución educativa Daniel Alcides Carrión y su sueño es estudiar comunicaciones y especializarse en periodismo. El mandatario Ollanto Mala le hace entrega de su beca integral. Ella a partir de ahora podrá elegir la universidad donde quisiera continuar sus estudios superiores. Invito a continuación a Mora Luis Fiorella del colegio Jorge Portocarrero de Ventanilla, Pachacútec. Ella vive en el asentamiento humano Pachacútec, tiene 16 años y el sueño de su vida es estudiar ingeniería geográfica. Fiorella Mora Luis vive en Ventanilla, en el asentamiento humano Pachacútec. Ella estudió en la institución educativa Jorge Portocarrero y su sueño es estudiar ingeniería geográfica, un sueño que ahora podrá ser realidad gracias a esta beca integral otorgada por el gobierno regional del Callao, siguiendo los lineamientos de la política de inclusión social del presidente Ollanta Humala que ha implementado el programa Beca 18. Ella es natural del Cusco, de la provincia de Espinar. Su anhelo es estudiar zootecnia y medicina veterinaria. Hay de Characolque, natural de la ciudad imperial del Cusco y que reside en la provincia constitucional, en la región Callao. También accede a una de las becas otorgadas por el gobierno regional y es el presidente de la república quien le hace entrega, no sin antes conversar con ella y también preguntarle sobre sus sueños de continuar sus estudios superiores y la especialidad que quiere llevar en el futuro. Recordemos que son 78 los becarios que recibirán sus becas este año. Cuatro de ellos de manera simbólica de manos del presidente de la república Ollanta Humala y de estos 78 estudiantes, 10 provienen de la escuela de talentos que también promueve el gobierno regional del Callao. ¿Cuántas cuatro ministras de Estado o presidenta de la república? ¿Quién sabe? Pero lo que sí es seguro es que hoy son algunas de las becarias ya que en el Callao hay aproximadamente 200.000 alumnos de escuelas públicas y ellas se representan con orgullo, dignidad y realmente con mucho compromiso el empeño de salir adelante y además ayudar a sus familias. Vamos ahora, bueno, un fuerte aplauso a ellas, gracias también a todos porque si bien no pueden subir todos al estrado pero se les va a hacer entrega en la parte posterior a cada uno de la beca y también del diploma de reconocimiento por parte de las autoridades. Felicidades a cada uno de ustedes. A continuación entonces queremos escuchar las palabras, las importantes palabras también de reconocimiento del presidente de la república Ollanta Humala Tassi. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente de la región Callao, señores congresistas de la república, rectores de las universidades nacionales y particulares que hoy día se suman a este gran proyecto, a todos los chicos y chicas que se han hecho acreedor a esta beca de estudios superiores y a sus padres y madres y madres de familia que se encuentran a retaguardia. La verdad que esto es una nueva forma de ver el Perú y en ese sentido quiero felicitar al gobierno regional del Callao, a Félix, por el trabajo, por la decisión de apostar, por la educación, por el enfoque de un desarrollo regional donde uno de los pilares es la educación. También quiero resaltar el trabajo que señaló Félix entre presidentes regionales como Rogelio y Félix que han continuado las obras y de tal manera que esa continuación, esa sinergia de la creación del fondo de educación, ahora inicialmente orientado a los maestros, ahora a los alumnos, la escuela de talentos, demuestran que en el Callao las obras no se detienen, sino más bien continúan y eso es importante. También creo que escuchando las palabras de Félix había un tema de que él recordaba cómo se formó profesionalmente y también lo decía, no todos tienen la oportunidad de que sus padres puedan pagarles los estudios superiores. Muchos de nosotros venimos de raíces del interior del país, venimos de la sierra, de la selva, venimos de situaciones de violencia que hubo en otras épocas y se vinieron a Lima y estamos sobreviviendo en Lima en un taller de carpintería, albaliñería, de diferentes actividades. Y vamos conquistando un poco el terreno, vivimos en asentamientos humanos y poco a poco nos vamos construyendo en base al esfuerzo, vamos construyendo nuestra casita donde vamos a cobijar a nuestros hijos. Pero en muchas oportunidades ya el esfuerzo de los padres no da para cumplir con la oportunidad que los chicos demandan, su universidad. Porque ellos quieren ser más que nosotros y eso es un derecho. Que los hijos aspiren a ser mejores que los padres, eso es lo normal. Y es correcto. Y es la angustia de los padres y madres de familia que así como a veces tenemos la oportunidad de proveerles un juguete en Navidad cuando ellos quieren, así también queremos proveerles un instrumento para que cuando ya no estemos nosotros en la tierra, ellos puedan continuar y nos vayamos nosotros tranquilos de que hemos enderezado, hemos conducido a nuestros hijos hasta donde uno puede. Bueno, el Estado, en este caso el gobierno regional y el gobierno central, se suman a esta tarea de trabajar en ayudar a los padres y madres de familia en darle la oportunidad a nuestros hijos. Porque sus hijos son los hijos de la Nación. Son los futuros ciudadanos que van a administrar nuestro país. Más temprano que tarde. Y el mundo cada día es más competitivo. El mundo cada día requiere más talentos. Cada día más capacidades. Hace 40 años marcaba la diferencia entre un joven y la secundaria completa. Hoy día no es suficiente eso. Hoy día marca la diferencia los estudios superiores, las especializaciones que uno adquiera. Y para esto tenemos que invertir en la educación. En el Perú hemos invertido en recursos naturales. Hemos invertido en muchas cosas. Menos en la educación. Por eso tenemos un déficit en lo que es educación y educación superior y educación en todos los niveles. Por eso saludo al gobierno regional del Callao que ha venido construyendo escuelas. Que viene construyendo la Escuela de Talentos. Y que además de eso, a través de un fondo millonario, está invirtiendo en la educación. Está asumiendo convenios con diferentes universidades particulares y públicas con las cuales puede permitir el acceso a través de las becas de los jóvenes chalacos, de los jóvenes del Callao, que tienen la oportunidad allí, que tienen el talento y muchas veces por la falta de recursos de la familia no pueden darles oportunidad. Ahora nosotros nos sumamos a trabajar directamente con los papás y las mamás y nosotros también nos mojamos para que ellos sean educados, para que ellos tengan una profesión y de esa manera garantizamos que haya mejores ciudadanos que puedan administrar y tomar decisiones en el país. Eso es fundamental para hablar de inclusión social, para hablar de desarrollo, de qué vale el crecimiento económico si no va a llegar al bolsillo de las familias peruanas, de qué vale el crecimiento económico si no podemos darle acceso a educación superior a nuestros hijos, a nuestras hijas. Necesitamos hacer de la educación un instrumento de inclusión social, un instrumento de integración y no como en el pasado que era un instrumento de exclusión, de dominación, etc. Hoy día la educación superior se abre para todos y el Estado, a través del gobierno regional, gobierno central, gobiernos locales, nos preocupamos en los de abajo porque queremos que los hijos de la gente del pueblo tengan la oportunidad de su vida. Esa es la gran transformación que tenemos que hacer. Transformar el país es empezar por la inteligencia de los jóvenes. El Perú, a diferente de otros países, particularmente del hemisferio norte, tiene un gran porcentaje de su población son jóvenes. y hoy día con la educación podemos combatir la pérdida de valores que se va dando, las pandillas, la violencia, todo eso. Cada uno de ustedes en su entorno, de su barrio, en el entorno familiar va a ser un ejemplo. Cada uno de ustedes se constituye hoy día en la esperanza de sus padres. Su padre y su madre de familia van a ver en ustedes lo que ellos no pudieron ser, tal vez. o lo que ellos querían darles a ustedes y ahora con el apoyo del gobierno regional se le va a dar. Este es un programa que se conecta directamente con el programa nacional Beca 18, en el cual para este año vamos a entregar 10 mil becas a nivel nacional y vamos a entregar más de 2 mil becas para el extranjero. Por lo tanto, también los mejores estudiantes que terminen su carrera y quieran acceder a continuar estudios en el extranjero podrán acceder porque hay el camino de las becas para también especializarse, perfeccionarse en otros países. Por eso, es importante también que aprovechen ahora en aprender idiomas. Es fundamental el dominio de un idioma para que puedan ir a estudiar al extranjero. Es importante que entiendan que hoy día todos estamos atentos a ustedes, que la preocupación de ustedes debe ser estudiar. Por eso se les da la beca. Hay otros muchachos que trabajan en la noche, estudian en el día o viceversa, pero no tienen beca. Ustedes dedíquense a estudiar, no pierdan el tiempo. En la vida hay tiempo para todo. Hoy día, este momento que viven ustedes es el tiempo de estudiar y así también deben entender los padres de familia. Así que, por favor, también a los padres que esta oportunidad sea para todos. Esto puede significar más esfuerzo de los padres. de repente muchos de los chicos tenían que trabajar. Yo les pediría a los padres que hagan el esfuerzo de liberar de alguna manera a sus hijos para que se dediquen a estudiar. Cinco años y van a ver el resultado de cultivar una plantita cinco años. Y también les doy el mensaje a los jóvenes de ser agradecidos. No serían nada si no tuvieran el apoyo de sus padres. Ustedes son el esfuerzo del papá, la mamá, así que también hay que ser agradecidos. Y que el éxito que les espero a ustedes sea el éxito del entorno familiar, que puedan ayudar a sus hermanos menores a acceder también a estudios superiores. Así es la familia, así tenemos que trabajar todos juntos. Y a la gran familia peruana...